Gracias Ricardo, decía yo que estuvo también aquí en esta mesa Lorenzo Meyer durante mucho tiempo, luego estuvo José Antonio Crespo, te has incorporado tú recientemente, John, pero ya de manera muy intensa también. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es de alguna manera la respuesta a muchas inquietudes que tuvimos el mismo domingo. Habrás de saber mi querido y admirado Humberto que el programa pasado lo hicimos con un enorme esfuerzo porque apenas un poco más de dos horas después del fallecimiento de Miguel Ángel y mucha gente nos empezó a llamar ahora mismo cuando participamos en el homenaje póstumo en que se convirtió, aunque había sido una decisión previa de la escuela legendaria, querida, entrañable escuela Carlos Septién García de otorgarle el premio nacional de periodismo a Miguel Ángel, aunque fue una decisión previa a su fallecimiento, pues se llevó a cabo y nos preguntaban muchas personas si el programa iba a continuar. ¿Por qué digo yo todo esto? Pues porque insisto, parece, o queremos dar esta respuesta a través de la presencia del programa. Nos preguntaban también si Miguel Ángel, si cómo le íbamos a hacer para sustituir a Miguel Ángel. Pues decíamos Miguel Ángel es insustituible, eso es una tarea imposible que ni siquiera nos pasa por la cabeza. Es probable que mantengamos el formato de cuarteto, sí, pero nunca pensando en quién puede sustituir a Miguel Ángel. Y todo esto para destacar muy especialmente la presencia hoy aquí de Humberto Musacchio, porque me parece un acto muy generoso de parte tuya, no es común que un periodista biografíe a otro periodista en vida. Este libro hasta donde recuerdo salió hace, ¿qué? ¿Dos o tres años? No, salió en marzo de este mismo año. Pero bueno, parece que ha transcurrido mucho tiempo, pero supongo que te llevó, no sé, por lo menos un año de esfuerzo. ¿Quién sabe cuánto? Bueno, recogí las experiencias de vida y es lo que está vaciado ahí y los periodistas somos redactores rápidos y lo pude hacer en poco tiempo. Pero lo que no quiero dejar pasar es que de algún modo también un reconocimiento para ti, pues, porque no es muy común que un periodista tenga la generosidad de cronicar a otro periodista y le dedique un libro. Pero yo creo que somos muy afortunados de pertenecer a esta generación de Miguel Ángel Leonardo Chapa, porque yo digo que es como el Francisco Zarco del siglo XX. Es un hombre que escribe diario y que escribe bien y que tiene a la patria metida en el corazón, pero hasta el fondo. Y en cada una de sus palabras está ese amor por México, su solidaridad con los mexicanos que padecen pobreza y otros problemas. Bueno, estar junto a ese periodista yo creo que es un honor. Sí, yo decía, fustigando siempre a los hombres del poder, pero siendo muy generoso, muy amoroso con quienes menos tienen, con los que no tenían voz. Y que encontraron en Miguel Ángel su voz. Pero concluyo esta intervención, John, nada más para destacar lo que puede parecer una obviedad. Que yo creo que muchas personas que han mostrado, sobre todo en estos días, este gran cariño, este gran reconocimiento por la labor de 40 años de periodismo de Miguel Ángel, van a encontrar en este libro de Musacchio, este libro Granados Chapa, una fuente muy rica, la mejor que se podría tener para adentrarse en la obra de Miguel Ángel. Sí, yo creo que... A mí me interesa un dato, perdón. Adelante, Miguel. Cuando hablas de la creación de nuestro equipo de trabajo de analistas de la vida del país, que se integró con Miguel Ángel Solor, Sanor Rocha, Caballero, tuvimos una recepción impresionante de la iniciativa en Lidia Camacho, directora de Radio Educación, que incluso nos llamó uno por uno para convocarnos a la formación del grupo. Y cuando nos sentamos juntos con Lidia, en aquella primera ocasión, siendo amigos de toda la vida, ya le habías hablado a... ¿Le hablaste a Rocha? ¿Qué te dijo Rocha? ¿Le hablaste a Miguel Ángel? ¿Qué te dijo Miguel Ángel? Sí, sí, sí. Y entonces se encontraban los cuatro de pronto. Pero Lidia Camacho tuvo el valor político... ¡Qué valiente! No, porque además no estaba fácil. Con ustedes. En Radio Educación. Con ustedes son funcionarios en la juega. Yo te voy a decir que muchas veces decíamos, ¡Chin! No nos sorprendería nada que el pasado programa hubiera sido el último. Así es. Y Lidia nos aguantó, pero en serio, ¿no? Ya con la nueva administración de otra mujer cuyo nombre no prefiero acordarme, pues resultó, valdría la pena para no hacer el programa tan severo. Este, nos comunicó efectivamente al llegar a la persona que ocupó el cargo de Lidia, que también era mujer, también era periodista, pues que el programa Encuentro ya no iba a seguir. Este, y que la causa, pues eran los pollos. Y todos, así como Musaqui, mira, ¿cuáles pollos? Pues sí, pues lo que pasa es que nos explicaron que la repetidora, la antena, perdón, la antena de radioeducación, transmisora de radioeducación, tiene unas extensiones por abajo para poder crear este efecto de transmisión. Son como unas extensiones de láminas de metal, ¿verdad? Eso tienen las antenas abajo, como un paraguas invertido que tú enterraras en la tierra, ¿no? Bueno, para no hacer tan largo el cuento. Y que el problema era que la barda, la malla... Del predio. Sí, ciclónica, la malla metálica, estaba muy deteriorada. Entonces, como esta antena está por allá en las afueras de no sé dónde... En Iztapalapa. En Iztapalapa, que entonces metían los pollos de los vecinos y como comían los pollos ahí, estaban afectando la transmisión de la señal de radioeducación. Y casualmente, fíjense ustedes, que el presupuesto del programa coincidía con el presupuesto para renovar toda la malla de alrededor de la antena. Entonces, nos dijeron que por esa razón, por razones de presupuesto, ya con esta administración, teníamos que... nos dieron las gracias. La verdad es que... Nos volteábamos a ver Miguel Ángel y todos los dos con el asombro de la explicación de la nueva directora. Resulta que los pollos acabaron con esa... Punto de encuentro. Y desde entonces no prueban el pollo, por supuesto. No, 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 por supuesto. Antes de los dos de programa hablábamos con Humberto de que siempre nos corren de nuestros trabajos de periodistas. También allí, esa vez, porque nos dieron las gracias. Fueron despedidos. Fueron despedidos de punto de encuentro. Encontramos aquí el refugio Ricardo. Así es. Sí, pues sigue, sigue. Encuentro aquí en detrás de la noticia. Lo que debo decir es que don Rogerio Azcárraga de inmediato llamó para solidarizarse con nosotros por la pérdida de Miguel Ángel. Y pues les agradecemos mucho a los hombres Azcárraga que aquí nos tengan. Qué bueno. Y Jaime Azcárraga igual. Así es. Seguimos en esta batalla por la verdad, por la justicia, por la libertad informativa. Y pues yo creo que, como dices Ricardo, es insistituible Miguel Ángel Aguero Chapa. Cuando estuvimos los tres, Virgilio, Ricardo y un servidor en el Carlos Septiembre, el jueves, todos los periodistas, alumnos, se acercaban al final. Y una de las preguntas que me llamaba la atención es, ¿a quién leemos ahora? Porque yo decía que siempre a mis alumnos en la UNAM les digo, la primera tarea es que tenía que leer todos los días de la plaza pública para informarse de lo que está pasando. Y no tuve una respuesta. Realmente no hay nadie que le llene los zapatos ni le puede llenar este vacío. Yo creo que todos y cada uno de nosotros que ejercimos el periodismo, más o menos, dedicamos más o menos tiempo. Yo soy académico, pero estamos aquí con muchísimo gusto en este espacio. Tenemos que poner nuestro granito de arena para entre todos ir abrazando ese gran hueco y pues quizás, bueno, obligatoriamente seguir ese legado. Porque de otra forma... En honor a él seguiremos chambeando. Así es, tenemos que seguir chambeando. Porque si no, realmente el país puede llegar a puntos muy extremos. De hecho, que ya nos encontramos en puntos muy extremos, muy preocupantes. Y es el oficio periodístico, el ejemplo, mamón, buen día, de Miguel Agregados Chapa, el que nos inspira y nos da esperanza hoy, ¿no? De que realmente vale la pena seguir en esta lucha por un mejor México. Yo sostengo que ellos vienen del siglo XIX y no hay ninguna metáfora en esto. ¿Quién es? Los dos, Buendía y Miguel Ángel. De los grandes periodistas del siglo XIX y los del principio del siglo XX. La generación de la reforma que dio hombres del tamaño de Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Valentín Gómez Farías. Que eran una generación de hombres extraordinarios que a los que les tocó nada menos que después de la guerra de independencia, inventar la nación, inventar el Estado Nacional y descubrir cómo podría el país vivir de manera independiente. Un momentito, vamos a ir a un corte y regresamos con esta discusión todavía sobre nuestro querido amigo Miguel Ángel Agregados Chapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!